Este domingo, una vez más, estaremos en lo más alto. Porque somos chilenos, sabemos que no hay tormenta que nos pueda detener. No conocemos lo imposible. Somos los campeones de América, Claudio. De capitán a capitán, como tú nos pediste, nunca vamos a dejar de creer. Nunca bajaremos los brazos y aspiraremos a lo máximo. No nos rendiremos jamás. ¡Fuerza Chile! A nombre de todo el país y de sus carabineros, les pedimos que esta copa se venga a casa. ¡Fuerza Chile! Y nosotros estaremos preparados para recibir a los campeones.